Amigos, estoy aquí desde las 6 de la tarde, Camilo también anda aquí conmigo, el Ardilla, men que aplazadera de partido, me tiene mamado Algún día tiene que empezar esto, nos va a dar algo aquí men, esto aquí ya está lleno men, yo estoy aquí atrapado en una esquina, Camilo también Ardilla le apostó a Colombia y a España, hasta el momento ya ganó España, donde Colombia gane Ardilla come esta semana Ahora dicen que a las 8 empieza el partido, men, es que están falsificando las boletas allá, men, a esos colombianos porque aún así ¿Por qué dicen que los colombianos, qué tal que sean los argentinos? Ah, esos argentinos porque aún así Este partido va a empezar mañana, huevón En 15 en 15 los vamos hasta diciembre, huevón Sí, huevón, qué porquería, men Si gana la selección, probablemente va a llorar ¡Ay, salió caro! ¡Sí! ¡Ah, bichota! ¡Vale, volumen! ¡El bien germina ya! ¡El bien germina ya! ¡Es un gote de dolores! A Ardilla le va a dar algo, men Yo me voy a impartar aquí, men Bueno, amigos, Argentina va a salir Empieza el primer toque-toque A Ardilla ya le está dando mucho toque-toque en el cocoro, men ¡Empezó! ¡Vamos! Bueno, amigos, a echarnos la bendición A ver si logramos ganar hoy Vamos acercándonos de a poquito Un buen inicio, un buen inicio Ya me estoy quedando sin voz y no ya ni 10 minutos del partido Miren eso ¡Miren eso! ¡Ay, como me meta eso, huevón! ¡No, no, Ardilla! Tiene que aguantar, huevón ¡No, no, Ardilla! ¡Tiene que aguantar! ¡No, ojo! ¡Dópla la! ¡Vamos! Os tiro de esquina, ¡ojo! ¡Ojo que tiro de esquina! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Amarilla por qué? No se vio la jugada por lo rápido, pero sí, sí fue amarilla. Ven, el man entró con toda y le cascó al ya argentino. ¡Ajá! ¡Nada, nada! Muy cagada, pero en otro contexto yo estaría p***ando, pero... Sí, sí, porque... Ya ganó todo, ganó mundial. No, mentira, Messi, te amo. Messi sigue en el suelo, ¡ojo! No sé si ya se va a levantar, si se lesionó, ¿qué? Cuando cayó, sí, sí, como que el peso corporal le cayó en el tobillo a Messi. Se lo habrá doblado, no sé qué pasó ahí, men. ¡Parse, Messi! Pero se lo están bailando. Sí, joder, Colombia está jugando rey bien. Solo falta el gol, amigo, solo falta el gol. Que ya casi, ya casi. Y aquí Ardilla anda de titular. Ya viene el parque, güey. Y este parque defiende que Ardilla coma esta semana. Amigos, es que no sé si ya se mencionó, si Colombia gana, Ardilla no le toca trabajar mañana. Y me gana 200 lucas. Y se gana 200 mil. Si pierde, pues no se gana 200 mil. Y le toca ir a madrugar mañana a trabajar como si nada, güey. Amigos, primer tiempo, 0-0, estuvo tenso. Colombia para que, me parece que lo está haciendo muy bien. Ahogado mucho mejor realmente. Sí, amigos. Le falta el gol, le falta el gol. Amigos, declaraciones. Cuántas faltas de Muñoz, güey. Vamos a ver qué tal este tiempo. Ojalá haya gol y ojalá sea de Colombia. Ya es hora de darnos una alegría, men. 23 años sin título, men. Ya. La Argentina ya ganó, men. Nos toca aún a nosotros. Se viene patada y que empiece esto. Amigos, acaba de haber una equivocación de Colombia y casi nos hacen un gol ahí. No sé qué fue lo que pasó, pero casi nos la meten, men. Estamos a esto. A esto. Ay, no, men. Le faltó un poquito más de altura a Patano. No. Esa mierda, güey, mon. Ay, mira. Ay. Se está medio calentando el partido. Eso es patada por aquí, patada por allá. Amarilla para Argentina. Men, ya se están dando mucha pata. Sí, sí. Uy, uy. Ah, men, le están dando pata, no? A todos, men. Se están dando pata durísimo ahí. Ay, Messi, huevón. Otra vez Messi. Se cayó solo. Se cayó solito, huevón. Se cayó solito, pa. ¿Será que Messi se lesionó, huevón? Que me cago, que me sigue vayas, huevón. Mami, lo que pasa es que es la inteligencia. Que me cago, huevón. Está yendo de nuevo a pararle el nivel al partido, huevón. Claro, así los enfría, así los enfría. Y además Argentina tiene mucha confianza en penales. No, no diga penales, huevón. No diga penales. No diga penales. No, penales no. Sacaron a Messi y esto se celebra, papá. ¿Se acuerdan cuando hicimos la metralleta de juegos artificiales? Fue con esas cosas. Tiro de esquina, tiro de esquina. Ojo, que se viene tiro de esquina. No, Messi para afuera, men. Está llorando Messi, huevón. No, Messi no llores, bebé. Está llorando. No, Messi no llores, bebé. Ustedes saben que yo soy Messi lover, men. Me duele verlo así, pero me alegra porque yo quiero que mi selección gane, men. Sí gana porque le había apostado que él metía a God en el dinero. Ojalá aprovechen esto y ganemos, amigos. ¡Esta es penal, huevón! ¡Esta es penal, Artilla! Esperemos que revisen el partido, huevón. Eso es penal, huevón. El de Colombia tocó primero el balón. Amigos, si eso lo revisan, eso debería ser penal. Hasta Camilo le va a dar algo, huevón. El árbitro la pito al revés. Pito como si Colombia hubiera hecho falta. Pero viendo la cámara, llega primero el de Colombia y el otro se lo lleva por delante, men. Están revisando el penal. ¡Ojo! ¡Están revisando! ¡Están revisando! ¡¿Qué?! 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 ¡No lo revisaron! ¡Hijos tarradrones, huevón! ¡No lo revisaron! ¡Qué triste, huevón! ¡Qué triste, huevón! ¡Esta es rata! ¡Cójame! 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 ¡Cójame, por favor! Amigos, falta peligroso a favor de Colombia. ¡Ojo! ¡Uy, no! ¡Se la pegaron durísimo, men! ¡Ojalá se convierta en gol, amigos! ¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Naaa! Aguanta un poco más, Ardilla. Aguanta un poco más, algo, huevón. Por lo que estoy viendo, quedan ocho minutos, huevón. No, pero para que Ardilla pierda su platica. Pero hay que tener fe, hay que tener fe, huevón. ¡Eso es falta! ¡Eso es falta! ¡No! ¡Esa falta es para quién! ¡Vamos! 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 ¡Dios mío, lo que acaba de pasar, huevón! Amigos, se me murió un poco el a luz, casi no la venta aquí. Hubo un silencio absoluto aquí, huevón. Nos salvamos por nada, men. Yo morí y reviví. Quedan dos minutos. Reglamentarios, más lo que pongan. No van a sacar a Richard. La gente no está conforme con los cambios, men. Y va a entrar, borré, no diré nada más Espero que me calle la jeta, borré Le haga un señor golazo que nos deje a todos Con la jeta callada, men Padre, hijo, espíritu, santo, amén Ay, 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 ardilla, no es platita No, pero está el día de descanso Ya está, mañana a trabajar Ardilla ya no gana plata, pero no hemos Perdido aún, amigos, 30 minutos Más se vienen de paridera acá Uy, ese tobillo de Messi, men La imagen, uo, vio ese tamal, huevón Antes que jugó, huevón Lesionas un capo, Messi Ese man hay que hacer de una star, huevón Lo que acaba de sacar Si algún día llego a tener una hija Le coloco a Camila Vargas Para que no la metan nunca Parcelo, que sacó ese man, huevón No te lo creo, men Lo que acaba de sacar ese man Creo que ha sido la jugada más clara de gol Que ha habido hasta el momento, huevón, de todo Ahora sí siento que me va a dar algo, men Ven, esto está muy intenso Ya casi se acaba el primer tiempo suplementario, ven Por fin van a meter a Borja Vamos, Borja Acaban de hacer tres cambios Sacaron a Lucho y a otro todavía, amigos Renovaron todo ese equipo Últimos 15 minutos, amigos Aquí o penales Ardilla no quiere penales Su corazón no lo aguanta No me infarto, huevón Tiene el ritmo cardíaco de Ardilla, ven No mueva su dedo Uy, paro, usted está que muere aquí, huevón Partan, huevón Ay, qué fue eso Parcelo, qué fue eso No alcancé ni a grabarlo Méntalo rápido, miren Uy, ven, eso era gol Le salvaron el ojete a Argentina, huevón Eso era gol No No, parcelo, no te lo puedo creer, huevón Quedan ocho minutos, amigos No se pierde la fe todavía Dolió mucho, men Pero quedan ocho minutos, men Hay que confiar, hay que confiar Hey, hey, hey Se calentó eso, men No, Borja, huevón Ahí van a quemar más tiempo Llamarilla para Borja, men Dos minutos de adición, men Para todo lo que han frenado el partido En este segundo pedazo Dos minutos nomás, men Parcelo, la verdad Sí, estoy decepcionado Tenía muchas expectativas, men No, Marga, soy tan aburrido, huevón No es culpa que este p*** apostó, huevón Sí, por allí apostar Es culpa de Ardilla Perro asqueroso de Ardilla Hay que funarlo en todo lado, men En este momento Solo hay tristeza Solo se escucha la música Porque nadie quiere hablar, amigos Esta caravana sería un descontrol Todos tirando maicena Para todo lado, men Pero no Todo el mundo se va a mimir O a buscar algo de comida, men Qué silencio, huevón Los que me siguen en Instagram Habrán visto la historia De cuando Colombia pasó a la final Zarzalera una locura, men Era una caravana Sin exagerar Como el 40 minutos Sí, men Una caravana inmensa, men La calle de allí estaba cerrada, amigos Porque transmitieron el partido acá Miren la cantidad de gente Que había aquí viendo el partido, amigos Y la cantidad de gente triste, men Vendo camisa de la selección, amigos La compré hoy para la final Porque no la había comprado Será que fui la mufa, men Por ponerme a comprar la camisa Lógicamente esta camisa no es original Yo no le iba a meter 500 mil Para esta camisa, men Pero si es triple A O sea, es como lo que 800 mil 800 mil ¿Cuánto costó esta camisa? Camilo, la ve así de frente ¿Y qué tal? Muy buena Brutal, ¿no? Muy buena, sí, sí En un día normal Costará por ahí 50, ¿no? Hoy me costó 100 mil pesos esta camisa, men Para no llevarnos la copa, men ¿Cuánto les costó su camisa de la selección, amigos? Todos en los comentarios, por favor Amigos, ¿de cuánto? Ah, ah, ah Es que Camilo no alcanzó, men El perro asqueroso este le digo yo Ey, chato, cuando compré la camisa Me llama para yo comprar la mía Yo voy a comprarla Y esta era como una de las últimas tres Y no había más de la talla de Camilo, men Yo qué culpa Oye, felicitaciones Felicitaciones Los argentinos Argentinos, amigos La verdad, felicitaciones, men Si te amo Si ves este video Comenta, por favor Todo hay que decirlo Argentinos, me paró durísimo, men Porque donde no me pare tan duro Colombia los golea, men En Colombia jugó re bien Argentina jugó re bien Lautaro la metió, men Dicen que Lautaro me parece a mí O yo me parezco a Lautaro ¿En qué p*** estás, weón? Papu, ah La gente lo dice A mí me han etiquetado un poco de veces, weón Amigos La gente aquí no pierde la vestida Están haciendo caravana Caravana por la casi victoria de Colombia Subcampeones Bueno, fue un poco corta Pero se hizo sentir, weón Un poco corta como nuestra ilusión de ser campeones, weón Pero se hizo sentir ¿Por qué?